El sábado el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid será sede del mayor partido de fútbol del año en España. Madrid ingresa al juego 11 puntos detrás del líder de la Liga Barcelona sabiendo que una derrota prácticamente los dejaría fuera de la carrera por el título. El juego promete ser uno de los más vistos de la historia con una audiencia esperada de alrededor de mil millones. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.